El rey del timing PT2. ¿Quién es el mensajero del mensajero de Dios? El sniper va a ser el primero en caer, en 3, 2, 1. ¿Ha dicho pum la tía? Y yo, hermano, es que te lo juro. Hostia, ¿esto qué es? Uy, aquí hay una carta, eso no le he leído yo. Estoy pasando por malos momentos y me ayudas demasiado. Un abrazo. Escúchame, esto que tiene un counter. Ey. Perks. Vale. Teníamos hueso y tenemos... Hoy que sea un día tranquilo y hoy día de huerto, de tal árbol. ¿Qué? Escóltame hasta allí y te recompensaré. Vale. Está muy lejos eso. Está al otro lado del puente, subiendo esa roida. Si crashea eres gay, no. Eres un grande. ¿Sabes lo bueno? Que ya no se me peta la cámara, ¿eh? No sé muy bien por qué. Pero ya la cámara no peta, tío. O sea, que por esa parte de puta madre. No me lo puedo creer. Por lo que tú digas eres tú. Eso no es... Y yo... Joder. Porque brillo. Soy como una estrella. Este era, este era. Perdona, perdona. ¿Has terminado de trabajar? Sí. Vale. Hasta la próxima. Venga, buenas noches.